A ver, queridos niños, escuchen, por favor. Dice, Claudia compra 13 kilogramos de azúcar, pagando por todo. Dice bien claro, pagando por todo. O sea, pagando por los 13 kilogramos, ¿cuánto pagó? 23 soles, coma 40 céntimos, ¿está bien? Ya. Entonces, ¿cuánto le costó cada kilogramos? Para saber eso, niños, hay que dividir, hay que dividir, hay que dividir, ya. A ver, ayer me dijeron, profesor, no he entendido muy bien la división, entonces te voy a explicar. Escúchame, hijito, escúchame, escúchame. Ya. Lo primero que vamos a hacer, vamos a guardar la comita decimal, lo vamos a guardar. O sea, voy a hacerle cuenta que la comita decimal es un fantasmita. Como que no está, no existe. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, ¿se acuerdan la estrategia que les habíamos enseñado? Ya. A ver, hacemos de cuenta que esto no existe y está así. Ahora, ¿cuánto será 23 entre 13? A ver, si le coloco por 2, 2 por 3, 6, se pasa. Entonces, no puede ser 2, no puede ser 2. 1 nomás, entonces. ¿Correcto? Ya. Coloco 1 y 1 por 13. Ahora es el mismo 13, ya. Correcto. Coloco 13. ¿Y qué hacemos ahí, queridos niños? Ya. Ya. Muy bien. Ya. Escúchame. No te emociones. Escúchame. El resultado es 10. Ya. Escucha, escucha. Muy bien, papito. Excelente. Ya. A ver, a ver. Ahora, ahí es 10. Ahora, ¿qué sucede? A ver, te lo voy a... Muy bien, papá. Ya. Ahora, escúchame. Si yo elimino... Ya, yo elimino este cuadradito que estaba escondiendo. Le toca bajar a la coma. Oh, oh, oh. Oh, my God. Ya. Ahora, pero la coma no baja aquí. La coma, ¿a dónde se va? Ah, la coma se viene aquí. La coma se viene ahí. Una vez que la coma pasa ahí, baja solamente el número... Cuatro. Solamente baja el número cuatro, ¿ok? Ahí queda. Pregunto. Esa parte de la coma, Frank. Ahora, ¿sí has entendido? Ya. En otras palabras, lo que sucede aquí es que la comita se va de frente aquí, ¿ve? Ajá. Ahí se va de frente. Ya. Ahora, alguien me dice ocho. A ver, vamos a comprobar. Vamos a comprobar, ¿ya? Me dice ocho, ¿ya? A ver, a ver, ratito, ratito, ratito. Escuchen, por favor. Ya. Ahora, aquí. Vamos a multiplicar. Tres por ocho. Cuatro. Veinticuatro. Llevo dos. Uno por ocho. Más dos. Ah. Entonces, restando aquí, ¿cuánto sobra? Cero, cero, cero. Ayer te había enseñado de colocar rayitas, ¿no? Cero, cero, cero. Ya, tú te puedes colocar cero. Cualquiera, vale. Rayito cero. Ya, ya, ya. Entonces, ¿cuánto le costó cada kilogramo de azúcar? Ya. Ahora sí, tú sí sabes. Un sol con ochenta céntimos. No. Esa es la respuesta. Ya, ahí nomás. Bien, bien. Sí, sí. Ya. Bien bonito. Ya. A ver, queridos niños. Mira, lo que dice. Por cinco libros pagué un total de ciento dieciséis con ochenta y cinco céntimos. A ver, vamos a anotar aquí que pagó ciento dieciséis con ochenta y cinco. Ya, un ratito, papito, antes que pienses como loco, escúchame. ¿Cuánto pagaré por doce libros? Entonces, yo necesito saber cuánto le ha costado cada libro. Entonces, yo tendría que dividir entre cinco. Muy bien, este, Arely, eres lo máximo, hijita. Cuando Arely empieza a entender, es lo máximo. Ya, ahora sí. Ahora, al que está haciendo tutututu, anótale, hijita linda, ¿ya? Por favor. Ya, anótale, anótale. Ya, eso se sabe que no debe hacer bulla. A ver, vamos a ocultar todo esto y hacemos de cuenta que está once entre cinco. Correcto, es dos. Perfecto. Dos por cinco, ¿a qué es igual? Muy bien. Ahora, ¿qué se hace aquí? Se resta. Muy bien. La resta es uno y vamos a ver qué valor bajamos porque lo he escondido. Lo he ocultado para que sea más fácil trabajar. Muy bien. A ver. El seis, ¿ya? Todavía no llego a la coma, así que solamente bajo el seis. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, ¿qué número será? Claro. Tres por cinco. Muy bien. Mira que es fácil dividir, ¿ah? ¿Por qué lloras? Sí, es fácil. ¿Por qué lloras? Ahora, si yo resto aquí, uno. Está muy bien. Ahora, lo que está diciendo su compañero. Profesor, ahora la coma. Y la coma ya sabemos que se viene de frente a acompañar al tres aquí. Al tres aquí. Ahí viene la coma. Mira, ¿estamos bien? Ya. Ahora, ahora lo que está diciendo su compañera. Baje el ocho. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Oriana. Tres por cinco. Quince. Ahora, ¿qué hago ahí? Claro. Restamos. No, la resta no es cinco. Cuidado. La resta es tres. ¿Cómo que cinco? Ya. Ahora, ¿qué bajamos? Bajamos el cinco. Y alguien descubrió que es siete. Claro. So. Ya. Siete. So. Ya. Entonces. Cinco por siete. Treinta y cinco. Ya. Ahora, escucha, mijito lindo. Aquí sale cero, cero. ¿Está bien? Ya. Muy bien. Este valor que nos ha salido, que es veintitrés coma treinta y siete. Lo que has dicho. Se multiplica por doce, profesor. Ya. Claro. Muy bien. Ahora, escúchame, por favorcito. Por un momento, por un momento, vamos a esconder, vamos a ocultar a la coma. Anda nomás, papito, voy a dar. Lo escondemos en la coma. Hacemos de cuenta que no existe. Y multiplicamos normal, como ya sabemos, ¿ya? A ver. Dos por siete. Catorce. 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 Ya, digital, linda. A ver. Dos por siete, catorce, llevo uno. Dos por tres, seis más uno. Siete. Dos por tres, seis. Dos por dos, cuatro. Uno por siete, siete. Uno por tres, tres. Uno por tres, tres. Uno por dos, dos. ¿Qué hacemos ahora aquí, mi querido muchachos? Sumamos. Muy bien. A ver. Muy bien, campeón. Cuatro. Siete más siete, catorce. Llevas uno aquí. Diez. Muy bien. Llevas uno. Ocho. Dos. Ya. Ahora, te cuento, te cuento que para que coloques la coma, aquí tienes que contar. A ver. ¿Qué cuentas, profesor? Después de la coma, ¿cuántas cifras hay? Dos cifras. Entonces, significa que en la coma vas a avanzar para allá dos. ¿Cómo es eso, profesor? A ver. Mira, mira. Mira, esta coma, fantasmita, que está aquí. ¿Por qué, hijito? A ver. Ya. La coma va a avanzar, ¿cuánto? Dos. Uno. Dos. Se coloca la coma ahí y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Ok? Listo. A ver. Queridos niños, aquí hay dos casos que vamos a resolver, ¿ya? A ver, mucha atención. Escúchame aquí. Ya. Primero, está diciendo lo siguiente. Primero, está diciendo lo siguiente. Mucha atención. Camila compra 11 carteras a 25.72 cada una. Anda nomás, anda nomás. Entonces, lo que vamos a hacer para ver cuánto ha pagado en total. Multiplicamos, ya multiplicamos, ya multiplicamos, 22, 5, sí, 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 12 bajos. Ya. Entonces, vamos a hacer esta multiplicación. No se preocupen, les voy a dejar copiando, no voy a borrar. ¿Ok? Listo. A ver, vamos a multiplicar. Uno por dos, por supuesto que es dos. Uno por siete, por supuesto que es siete. Ah, ya, me había olvidado. La coma, luego lo guardamos. La comita lo guardamos para el final. ¿Se acuerdan, no? Ya. Ah, sí, entonces seguimos trabajando. A ver, ¿ya? Uno por cinco, sin corriente. Uno por dos, dupla, dupla. Uno por dos, dos, aquí abajo. Uno por siete, siete. Uno por cinco, cinco. Uno por dos, dos. Correcto. Ahora, ¿qué se hace aquí, queridos niños? Ya, pues, dígame. Claro, sumar, sumar. No se hagan a los grasosos. A ver. Ah, graciosos, perdón. Me salió. Ya. Graciosos iba a decir. Ya. Sumamos dos. Sumamos nueve. Sumamos siete más cinco. ¿Cuánto? Dos. Se llevó uno. Cinco. Claro, siete más cinco. A ver. Claro. Ahora aquí es ocho. Muy bien. Hazle caso. Mentira, estás llorando. Dos. Ya. La coma, ¿entre qué números irá? A ver, ¿quién sabe? Correcto, la coma va aquí. Te felicito, tú sí sabes. Ya. Ahora, queridos niños, ese es el caso que compró las carteras, ¿ok? Ahora, trece mochilas ha comprado. ¿A cuánto? A treinta y dos coma cincuenta y cuatro, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, queridos niños, es multiplicar treinta y dos coma cincuenta y cuatro por trece mochilas. Ha comprado trece mochilas. Trece, ¿ah? Listo. Volvemos a hacer la multiplicación, queridos niños. Ya. Claro, tú sí sabes. Tres por cuatro, doce, doce, doce. Llevo uno. Tres por cinco, quince, dieciséis. Tú sí sabes. Llevo uno. Dos por tres, seis, más uno, siete. Tú sí sabes. Y tres por tres, novedades. ¿Ok? Uno por cuatro, cuatro. Uno por cinco, cinco. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Listo. Ahora aquí lo que vamos a hacer es sumar. ¿Ok? ¿Ok, profesor? Ya. Dos, diez, llevo uno. Trece, llevo uno. Doce, llevo uno. Cuatro. La coma, ¿dónde va? ¿Quién me dice? Entre tres y cero. Tú sí sabes. Muy bien, campeón. ¿Cuánto dinero gastó? Para saber cuánto. Claro, sumamos. ¿Se acuerdan que para sumar, la coma tiene que ir a la misma altura? ¿No? Eso habíamos enseñado. ¿Se acuerdan? Ya has venido, chistoso. Ya. Aquí. Entonces, vamos a sumar doscientos ochenta y dos enteros, coma noventa y dos centésimos. ¡Acha! Aquí. Cuatrocientos veintitrés enteros, coma dos centésimos. ¡Acha! Listo. Y sumamos y vamos a encontrar la respuesta. Listo. Listo. A ver, entonces vamos a hacer la suma. Dime, dime, te escucho, te escucho. Y ya sacó la respuesta, mi amigo. Ya. Si te portas bien hasta el final, Alejandro. Ya. La coma y la respuesta a la misma altura. Y lo demás se hace como ya sabemos. Toma dos. Cuatro. Nueve más cero, nueve. Dos más tres, sin corriente. Ocho más dos, diez. Llevo uno. Siete. Entonces, antes que me diga, ¿es la respuesta? No la pregunto. Claro que es la respuesta. Ya. La respuesta, entonces, es ¿cuánto ha invertido? Sietecientos cinco soles con noventa y cuatro céntimos. Plata, mucha plata, muchísima platita. ¿Sí, camión? Sí, voy. Sí, repito, voy a esperar. No me voy a, no te preocupes, no me voy a desesperar. Ejicio, atiendan por favor, ¿ya? Vamos a multiplicar. Escucha, mijito lindo, precioso. Antes de multiplicar como locos, vamos a las comitas a guardar. O sea, las comitas todavía no lo vamos a copiar. Ya. Entonces, lo que vamos a copiar son los números sin coma. Ya. ¿Cómo es eso, profesor? Setenta y tres, cuarenta y tres, sin coma. No, ocho más. Seguiría perdón. Perfecto. Perfecto. ¿Ajá? La respuesta, vamos a estar en 15 y 10. Perfecto, Fran, muy bien. Veo que sí sabes. Ya. Lo enseño a mi papá ya también. Ahora, ¿qué multiplicamos? Tres por ocho, veinticuatro. Estoy llevando dos. Cuatro por ocho, treinta y dos, más dos, treinta y cuatro. Ahora llevo tres. Tres por ocho, veinticuatro, más tres, veintisiete. Tres por ocho, cincuenta y seis, más dos, cincuenta y ocho. Ah, ya, tú sí sabes. Uno por tres, sabes que es tres. Uno por cuatro, sabes que es cuatro. Uno por tres, sabes que es tres. Y uno por siete, sabes que es siete. Correcto. Ahora, aquí vamos a hacer la suma. Muy bien. ¿Ya? Bien. Ya sabes sumar también, ¿no? O sea, chistoso, ¿ah? Ya. Cuatro, siete, once. Llevas uno. Doce. Llevas uno. Trece. Muy bien, muy bien, amigo. Ya. Ahora, lo que estaba diciendo su compañero, lo vamos a utilizar aquí. Mira. ¿Cuántas cifras hay aquí? Dos. Ya, ya, ya. Espérate, papá, espera, espera. No te emociones. Ya. Dos. ¿Y cuántas cifras hay acá? Y los dos lo suman. Sería tres, entonces. Y la coma va a avanzar tres espacios. Ya. Muy bien, tú sí sabes. Si la coma avanza tres espacios, ¿hasta qué? ¿Entre qué números estará? Claro, mira. Oh, este coma se está haciendo chistosa. Ya, ahora sí. Ahora sí. Uno, dos, tres. Hasta ahí avanza. Y esa es la respuesta. Entonces, la respuesta va a ser. Anda, huela rápido, hijito. Ciento treinta y dos enteros. Con ciento setenta y cuatro milésimos. Ya. Tranquilo, hijito. Lindo, precioso. Tranquilo. Bien. A ver, queridos niños. Todas estas son las respuestas que alguno de ustedes ha, este, ha dado. Vamos a ver quién sabe lo correcto, ¿ya? Bien. Para explicarle, queridos niños, que la comita lo guardamos hasta el final. Copiamos los ejercicios sin coma, ¿ok? ¿Cómo es esto? Ciento veinticuatro. Ah, no, perdón. Doce mil cuatrocientos treinta y cinco. Que voy a multiplicar por siete. Que, hacha, muy bien. A ver, vamos por aquí, queridos niños. Vamos a multiplicar por cinco. Vamos a ver. Atento, por favor. Cinco por siete. Treinta y cinco. Llevo tres. Tres por siete. Veintiuno más tres. Veinticuatro. Ahora llevo dos. Cuatro por siete. Veintiocho más dos. Treinta. Ahora llevo tres. Dos por siete, catorce. Más tres, de diecisiete. Ahora llevo uno. Uno por siete, siete. Más uno, ocho. Ahora, por la coma, por la coma, avanzamos. ¿Cuánto? Dos espacios avanzamos. Entonces, si la coma está aquí. Y ya, ¿hasta dónde avanzará la coma? Claro, avanzará uno, dos. Y esa es la respuesta. Listo. A ver, premiamos. Arely. Premiamos Olenka. Y Frank. Frank no. ¿Quién más? Nadie más, porque Ben y acá falló, ¿no? Acá le ha puesto setenta y cinco. Y acá también. Ya. ¿Quién más? Entonces, premio a Olenka y Arely. Ya. A ver. Aquí pone, mami linda, mérito, por favor. Aquí está el leito. Ya, mérito pone. Ya. Entonces, van a tener tres méritos. Ah, su. Tres méritos. Increíble. Sí. A ver, hijito, lo vamos a resolver. Atiende, por favor. Escúchame. En la, no, nadie la logra. En la división, la coma no se guarda. En la división, la coma continúa. ¿Ok? Entonces, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. No. Atienda, por favor. Bien. En este caso, queridos niños, vamos a dividir entre cuatro. Atento, por favor. Atentos, atentos, ya. Miren, miren. Escuchen, por favor. En este caso, este, vamos a empezar. Escuchen, por favor, queridos niños. A ver, hacemos de cuenta. Ya, hacemos de cuenta. Escuchen. Ey, ey. Aquí sería dos. Mucha atención, ¿ah? Dos. Dos por cuatro. Ocho. Alejandro, tranquilo. ¿Se restando? Cero. Ya. Ahora, aquí viene el detalle. Escúchame, por favor. Baja el número dos. Ya. Mucha atención, por favor. Deja de hablar, amiguito. Deja de hablar. Bajamos el número dos. Ahora, ¿se puede dividir? No. Entonces, como no se puede dividir, para bajar el siguiente, mira qué ocurre. Un ratito, hijito. Voy a ver mi respuesta. No voy a decir que mentira, me he equivocado. Le estoy haciendo la pasada. Sí, está bien. Entonces, mira. Para poder bajar el siguiente, aquí se aumenta un cero. Ese cero autoriza, autoriza para que baje el siguiente. Pero, da la coincidencia que el que va a bajar es la coma. Pero ya tú sabes que la coma viene de frente aquí. ¿Sabes o no? Bueno, entonces, vamos a ver quién baja. Tarán, 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 tarán. Baja el cero. Muy bien, campeón. Ahora, ¿qué número multiplicado? Ya, te felicito. Cuatro por seis, veinticuatro. Restando, dos. Ahora, ¿quién va a bajar? Ya. Espérate, espérate. Cálmate, muchacho. Baja el tres. Entonces, mira. Aquí voy a colocar cinco, cuatro por cinco, veinte. Baja el tres, ¿sí o no? Le aumento un cero, ¿sí? Se aumenta un cero, ¿sí? Y va a ser cuatro por siete, veintiocho. Sí, así se resuelve. Ya. Te iba a salir. No a ti te pasa, acá me he falteado. Es ocho. Ya, veintiocho. ¿Cuánto le resta? ¿Cuánto le resta? Veintiocho. Veintiocho. Le aumento un cero. Y aquí es cinco. Cuatro por cinco, veinte. Cero, cero. Entonces, la respuesta es. Veinte enteros. Seis mil quinientos setenta y cinco, diez milésimos. Esa era la respuesta. Ya, ya. Ya. A ver, Atiena, por favor. Vamos a resolverlo. Sienta, tijito lindo. A ver. Ya. Escuchen, queridos amigos. Voy a hacer aquí la tabla del veinticinco para que te des cuenta lo que estás diciendo. Mira, escúchame. Si se puede. Veinticinco por uno. Qué fácil. Ya. Ahora. A ver, escúchame. Claro. Veinticinco por dos. Claro. Veinticinco por tres. Claro. Mira que sí se puede. Veinticinco por cuatro. Claro. Mira que sí se puede. Veinticinco por cinco. Claro. Mira que sí se puede. Veinticinco por seis. Ya. Ahora escúchame. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Cuatro por cinco. No, no es. Ya. Ahora. Aquí vamos a tapar. Escucha, por favor. Ah, escucha, escucha, escucha. Vamos a tapar ahí. Y vas a buscar, vas a buscar en la tabla de veinticinco que se acerque a ciento. Ah, ya. Entonces ahí sería por seis. Seis por veinticinco. ¿Cuánto es? Cinco. Claro. Ciento cincuenta. Ya, ya, ya. Deja de jugar, hijito. Ahora, si tú restas, es seis. Ya. Al que está riendo, le vamos a bajar su méxico, le pones de meri. Ya. No, Alejandro está riendo. No, Alejandro. Por acá está Larisa. Por acá, por acá. Ya. Alejandro. Ya. Mira, Alejandro. Mira, mira, Alejandro. Mira, Alejandro. Ya, ya. A ver. La, la coma, la coma viene de frente aquí. No, ya no, ya no. Ya te lo he solido, papá. La coma viene de frente aquí, ¿ok? Ya. Después, después de colocar la coma, ¿quién va a bajar? Ah, ya. Baja el número dos. Y, ¿qué será? Claro. En la tabla del cinco es por dos. Porque por tres ya se pasa, mira, ¿eh? Ya. Entonces, dos por veinticinco. No, ya no, papá. Ya no, ya no. Cincuenta. Ya. Bajamos de dos. Restamos. Doce. Ok. Ahora, ¿qué número bajas? El cinco. Correcto. Buscas en la tabla de multiplicar. ¿Por qué número será? Ah, ya. Si tú miras aquí, es cinco. ¿Por qué? Porque veinticinco por cinco es ciento veinticinco. Ok. Entonces, la respuesta. Seis. Ah. Ya no me parece. Ya. Bien. Bien.